Más nada que hablar. Es una amenaza real y creciente. Y si hay alguna duda en los tiempos de nuestros aliados, nos corresponde a nosotros los venezolanos asegurar que esos tiempos se aceleren, porque al final los muertos lo está poniendo Venezuela. Ese es el verdadero requisito y la verdadera demanda que tiene el país. Esa es la ruta. No hay momento de ambigüedades. Algunos plantean consultar. La sociedad ya ha hablado y ya dio un mandato. En momentos de conflictos, en momentos de vida o muerte, no hay que consultar, hay que actuar. Y es el momento de la acción. Una acción clara, nítida, que se deslastre de aquellos obstáculos que nos han infiltrado, porque claramente están operando en beneficio de la tiranía. Y eso lo logran los sistemas criminales por la vía de la corrupción. Unidad, claro, ¿para qué? Para sacar a Maduro y a los criminales. Unidad, ¿con quién? Con todos los venezolanos, sin cómplices ni corruptos. En esa ruta los venezolanos saben que cuentan conmigo. Saben que estamos unidos. Haremos lo que haya que hacer, pero vamos a conseguir las fuerzas necesarias para avanzar, para sacar a estos criminales del poder. Esas invasoras, para que exista justicia y los que han saqueado Venezuela la enfrentan y asuman su responsabilidad y sus culpas. Y para que podamos tener una Venezuela de los venezolanos, liderada, dirigida y construida por solidaridad. Y desde luego un país en el que nos podamos reencontrar todas y cada una de nuestras familias. Ese es nuestro compromiso. Esa es la única ruta. Y esta es la única.